hola chicos gracias por estar en mi canal de nuevo n de perfumes yo les traigo un top primera parte porque voy a hacer unas tres o cuatro partes de layering para la primavera diciendo esto que entre el vídeo gracias por estar en mi canal y como se lo dije al principio les traigo un top primera parte del layering de este experimento que quiero ser con varias fragancias para la primavera vamos a empezar con doce en gabbana king oca o de perfume y aquí estamos con de la casa de crimón sandalwood aquí tenemos estas dos vamos a empezar primero con esta vamos a hablar del aroma solo cada uno y después vamos a hablar del aroma junto los dos que creo yo de este experimento llevo como unos cuatro o cinco días haciendo experimentos en mis brazos dándole tiempo porque he usado otra fragancia entonces he estado haciendo también reseña como ya les he subido anteriormente de la de hugo boss string entonces no puedo estar echándome por tantos lados pero si me lo voy echando acá y voy haciendo los experimentos o en papel secante pero no es lo mismo me gusta más en la piel en estas porque primero que todo los dos tienen la nota de higo higo en fruta cremoso higo en la hoja más seco vamos a empezar primero por esta aquí tenemos la fruta del higo un higo cremoso tenemos pimentón tenemos naranja sanguina tenemos pachulí tenemos creo que vetiver también tenemos lima limón tenemos varias notas que le daba hasta una fragancia más cremosa más dulcecita más llevadera más fresca aquí tenemos tres notas principales el higo en moja que le da un toque como un higo más verde más seco más las maderas pensando él pensando luz y tenemos la nota de base que es la nota de gamusa es ese toque que le da la fragancia como un toque más seco más maderoso más verde único más seco más robusto aquí tenemos un higo más cremoso entonces voy a hablar de cada una en duración y hable de aroma para después unir las dos duración y tenemos ocho nueve horas en mi piel siempre la uso en tiempo de otoño me gusta más en esta temporada pero como estamos en primavera y la primavera es algo que amanece fresco por la tarde está un poquitico más calor pero una cosa que no es un calor atosigante sino que se puede usar estas fragancias todavía que son más para otoño se usan en primavera todavía entonces aquí duración me da unas ocho nueve horas proyección hora hora y media estela un brazo más o menos la excelente fragancia es una de las preferidas sino la que más le gusta a mi esposa está aquí tenemos duración a siete horas proyección una hora y estela como un metro más o menos no es más que todo se hace como una burbuja pero bien bien personal después de como de la hora pero una duración de siete horas entonces ahora cuando hice el experimento cuando un estado que tiene la misma nota de higo en hoja y en fruta me dio una hora de un aroma que podía sentir un higo pero bien pulsante un higo bien pero bien bien destacado en el aroma pero más verde más seco más maderoso por esta fragancia después de la hora salió esta que me empezó a dar el sol ese sol como que la fragancia como que se activó alimentación a salir me empezó a salir esa nota de higo cremosa más cremosa un pelín más dulce pero en el fondo tú sentías las maderas la gamusa que empujaban la fragancia las dos tienen madera pero ésta tiene mucho más madera que ésta en el aroma tú le sientes que esto tiene más madera que ésta entonces ésta y lo empujando a ésta me entiendes después de la hora está empujando a ésta con las gamusas las maderas y ese higo seco que tiene de las hojas del higo pero el aroma más cremoso lo da vaca aparte que los aceites aquí son más más de calidad obviamente es de ocho en cabana aquí los aceites no es que sean malos son buenos porque es una buena fragancia pero es como todo estamos hablando de calidad esto tiene más calidad que esta obviamente pero después de la hora se iba empujando el aroma y vas a sintiendo como que nada lineal una cosa que días en el fondo esas notas secas esas notas más maderosas más verdes pero sentías también esas notas cremosas de noche en gabbana entienden más dulce más cremoso más más rico entonces yo mi criterio entre estas dos me dio una proyección empujando de casi dos horas dos horas y media me proyectó pero brutal eso sí lo tengo que decir la proyección bien 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 buena ahora en duración pensé que me iba a dar más duración me dio alrededor de siete horas y media ocho horas máximo pensé que me iba a dar más con este experimento pero para mi sorpresa se dio duro la proyección durísimo proyección dos horas dos horas y media sin problema ninguno y la verdad estoy satisfecho con el experimento es el primero traigo unos tres tres más esta va a ser la primera parte y me gustó porque porque le da un cambio diferente a la fragancia le da una variedad en el aroma no es una lineal aunque esta fragancia nunca es lineal esta francia nunca va a ser lineal y esta no es que sea lineal pero siempre se queda con las maderas de fondo ya cuando seca con el higo bien punzante y seco pero ésta varía mucho entre entre sus notas pero entre las dos a mi criterio puntuación le doy un 9 me gustó el aroma me encantó de verdad es algo que para cambiar de lo que viene siendo un aroma común con estas dos a más un aroma más distinto es lo que creo yo porque podemos lograr un aroma diferente más seco más cremoso entre las dos entonces si tienes las dos y quieres hacer el experimento hazlo si no lo tienes no te vayas a gastar dinero ahora en hacerlo porque esta fragancia vale como 80 90 dólares y ésta vale como unos 20 entonces te vas a gastar ciento y pico dólares no lo hagas no vale la pena te digo si la tienes esto es un experimento que le traigo a ustedes para un futuro si lo quieren tener bueno ni modo lo pueden hacer de su dinero yo doy un consejo de lo que yo quiero hacer lo que estoy haciendo para darle una idea a ustedes para un futuro en layering si quieren hacer algún tipo de experimento como el que estoy haciendo entonces esta es la primera parte aroma un 9 sólido me encantó duración no esperé pero esperé mucho más unas siete horas y media ocho proyección dos horas dos horas y media de lujo entonces chicos esta es la primera parte no se pierdan la segunda parte que viene pronto no suscríbase lo que está suscrito comenten que dios los vendidos los quiero mucho